hola cómo están todos acá estamos nuevamente para atar juntos la mosca justa estamos sobre el final de la temporada últimos tiros de la temporada en patagonia en los lugares habilitados y en este caso vamos a atar un streamer que nos ha dado muchísimo resultado en estos tiempos esta big sac que tengo acá en mis manos así que ahora le vamos a mostrar en los siguientes pasos cómo las vamos a atar para atar estas big sac streamer vamos a utilizar un anzuelo de pata larga como este tmc 300 en este caso el número 4 y un hilo utc 140 rojo para la cola utilizamos plumas de marabú en este caso en dos colores y para el cuerpo este mylar cord en tamaño mediano hacemos el tórax de la mosca con chenil gulibager y estos hackles de gallo whiting para streamers para agarrar la pluma vamos a ribetear con este french tinsel small y en la cola utilizamos unos flashabu como fibras para darle brillo para hacer los ojos y cabeza de la mosca utilizamos estos bit chains o más conocidos como ojitos de cadena a los cuales recubrimos con resina epoxi a la cual curamos con una linterna v vamos a comenzar colocando el anzuelo en la morsa en este caso un tmc 300 número 4 colocamos el hilo y forramos todo el largo de la pata desde el ojo hasta la curva cortamos el excedente de hilo y vamos a atar la cola de la mosca que en este caso estará formada por dos plumas de marabú como van a ser dos plumas de dos colores vamos a tratar de afinar ambas plumas para lograr una cola delgada y larga que imitará la silueta del alevino debemos limpiar primero una pluma medimos que sea del largo total del anzuelo y la atamos en la parte superior el resto de la pluma lo vamos a ir pisando sobre la pata del anzuelo para generar un volumen parejo hacemos lo mismo con la segunda pluma de marabú atándolo en la parte superior o encima de la que ya habíamos atado a ambos lados de la cola de marabú vamos a atar unas hebras de flashabu para sumarle algo de brillo extra ahora nos concentramos en el abdomen vamos a cortar un pequeño trozo de mylar cord incluido el cordón interno de algodón que luego vamos a retirar introducimos el tubito por la pata del anzuelo lo dejamos levemente hacia atrás sobre las plumas de marabú y lo atamos allí firmemente cuando lo hayamos terminado de fijar realizamos allí un nudo y retiramos el hilo fijamos toda la atadura y el nudo con un poquito de cemento para cabeza retiramos el excedente del tubo mylar y volvemos a ajustarlo con el hilo en la parte central de la mosca pisamos el resto del tubo mylar dejándolo todo ajustado con el hilo y allí mismo en el centro de la mosca vamos a atar el alambre de cobre que utilizaremos para ribetear el jacle de la mosca junto al alambre atamos también el chenil que utilizaremos para formar el tórax cortamos dos ojitos de la cadena y los atamos en la parte de adelante para luego formar la cabeza de la mosca los atamos dando cruces o equis con el hilo entre estos y la pata del anzuelo y luego ajustamos podemos ir cementando mientras vamos atando los ojos para que estos queden firmemente soldados y en su lugar de esta manera los ojos harán el balance perfecto para que la mosca navegue de la manera correcta ahora tomamos el chenil y vamos a enroscar una vuelta pegada a la otra desde el centro de la mosca hasta los ojitos lo fijamos en la parte de abajo y cortamos el excedente ahora vamos a seleccionar la pluma para el jacle esta debe tener fibra relativamente blandas y de un largo aproximado a dos veces la abertura del anzuelo la vamos a atar junto a los ojos vamos a dar un par de vueltas allí para formar un pequeño collar y luego seguimos enroscándola hasta el centro de la mosca cuando hayamos llegado allí tomamos el alambre que habíamos dejado y nos volvemos cruzando una vuelta de alambre por cada vuelta de pluma de esta manera el jacle quedará firmemente atado y será muy duradero cuando hayamos atado el alambre debajo de los ojos cortamos el sobrante de alambre y también el sobrante de la pluma cuando hayamos terminado vamos a emprolijar toda la cabeza con el hilo y nos queda simplemente cementar en este caso con una resina UV la cabeza y la atadura en la parte de atrás de esta manera tenemos nuestra big sac terminada vamos a ver 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!